¿Cómo se comportan las reacciones químicas experimentalmente? Hasta ahora hemos visto cómo se comportan las reacciones químicas experimentalmente. Hemos visto que las reacciones pueden depender de la concentración de los reactivos, del cuadrado de estas concentraciones, o no depender de la concentración. Estos son hechos experimentales. Hemos visto, por tanto, cómo dependen la velocidad de reacción con la concentración. Para ver cómo depende la velocidad de reacción con la temperatura, es necesario conocer cómo se producen las reacciones químicas, de lo cual no hemos hablado hasta ahora. De eso se encarga la teoría cinética de las colisiones, que vamos a ver a continuación. La teoría cinética de las colisiones nos dice que las reacciones químicas son consecuencia de choques entre moléculas, y que no todas estas colisiones son eficaces. Va a haber distintos parámetros que controlen esto. Para que las colisiones sean eficaces deben producirse con una energía adecuada, a la que llamamos energía de activación, y con una orientación adecuada, a la que llamaremos a partir de ahora factor de frecuencia A. En función de estas magnitudes, Arrhenius definió que la constante de reacción es igual al factor de frecuencia multiplicado por e elevado a menos eA partido por RT. Esta ecuación proviene de la distribución de Boltzmann, y lo veremos con más detalle en la parte de clase. Ahora tenemos que ver cómo se comporta esta ecuación de Arrhenius. En principio, tenemos el factor energía de activación, la R, que es la constante universal de los gases, la temperatura en Kelvin y el factor preexponencial. La constante, si la representamos frente a la temperatura, vemos que aumenta, y que es una exponencial que aumenta rápidamente con la temperatura, con lo cual decimos que a mayor temperatura, mayor será la constante y, por tanto, la velocidad de las reacciones. Si nosotros linealizamos la expresión, tomando logaritmos, podemos ver que el logaritmo neperiano de K frente a 1 partido por T tiene una pendiente que es menos e elevado a menos e de A partido por R. Esta es la manera a partir de la cual nosotros averiguamos cuánto vale la energía de activación de una reacción, ya que K es un dato que podemos hallar experimentalmente, como vimos en el vídeo anterior. Por tanto, nos queda por analizar cuál es el comportamiento a distintas temperaturas. Si nosotros observamos una reacción donde A más B es igual a C más D y queremos ver cuál es la diferencia entre la reacción a una temperatura T sub 1 y a una temperatura T sub 2, podemos utilizar esta expresión en su forma logarítmica y ver que el logaritmo de K1 es igual a logaritmo neperiano de A menos energía de activación partido por RT, lo mismo que para la segunda reacción. K2 será proporcional, en este caso, a la temperatura de esta segunda reacción. Como vemos, tenemos un factor que es común en ambas expresiones que es el logaritmo de A. El A o factor de frecuencia no depende de la temperatura, con lo cual podemos despejar para logaritmo de A e igualar estas dos expresiones. A partir de ahí, reorganizando los términos, obtenemos una expresión que nos permite conocer K sub 1 o K sub 2 en función de las temperaturas a las que se encuentren. En la parte del aula trabajaremos con esta expresión para ver cuál es el resultado de tener una reacción a distintas temperaturas. Por último, nos queda ver qué es el estado de transición, esa energía de activación que necesitamos para que se dé la reacción. En principio, tanto para una reacción exotérmica como para una reacción endotérmica, recordamos que una reacción exotérmica es aquella que libera un calor, como en el primer ejemplo, y una reacción endotérmica es aquella que necesita calor para producirse. En ambos casos, es necesario dar esta energía de activación y esta energía de activación nos lleva a lo que llamamos el estado de transición o estado activado. Estas representaciones se usan mucho para entender este concepto. Tenemos que producir suficiente energía mediante los choques moleculares para que se llegue al estado activado. Una vez que llegamos al estado activado, la reacción puede proseguir y desembocar en los productos. También podría revertirse y volver a los reactivos. Pero esta expresión lo único que nos indica es que esto va a depender tanto de la energía de activación como del factor de frecuencia. Por último, nos queda ver cómo cambia la velocidad de reacción con la introducción de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que se introduce en el medio de reacción y aumenta la velocidad de la reacción sin consumirse durante ésta. Estos catalizadores lo que producen es una bajada en la energía de activación y al bajar la energía de activación se aumenta la constante de velocidad. Por tanto, si queremos visualizar esto, una reacción sin catalizador tendría una energía de activación siempre mayor que la misma reacción con catalizador. O sea, que es su prima, energía de activación prima será siempre menor que la energía de activación. ¡Gracias!